Hola chicos que tal como están? Estamos hoy en un video de apertura de Marvel Batalla de Superhéroes Y bueno estamos aquí en la cuenta de El Asesino Destructor de Tronos El cual pues Juntó muchos cristales de regalo Creo que más que Pepe Él tenía 50 Él tiene 70 Vamos a ver Estamos aquí en la alianza Akatsuki De Naruto Entonces Vamos a darle Es una alianza que no tengo mucho Tengo dos gestas con ellos Mira De estos chiquillos Estos creo que no dan gran cosa Pero bueno Vamos ahora si con lo bueno Con lo verdadero Que son estos cristales Que se me hace una barbaridad Todos los que tienen Vamos a empezar Vamos a abrir uno nada más aquí Pues para probar su suerte Y vamos a abrir de 10 en 10 A ver A ver que sale Me voy dando cuenta que tiene la música La voy a dejar Para ver que onda A ver Dos Oro 50 mil lo mínimo 5 mil de 5 Ok Creo que no estuvo mal Vamos a ver Vamos a ver Fragmentos de Kata 2500 de 6 3 alfas 3 alfas 2 3 de estos Una Este De despertar de 5 Ok Creo que no estuvo mal Quitando Estos obviamente No estuvo mal Para hacer los primeros 10 Vamos Con otro girado A ver Que se pare Y ojalá Le saque Bueno Le salga Arma X Estuviera de lujo Una Una De despertar de 6 También 100 mil de oro Perdón Ahí un poquillo Acabo de Despertar apenas Después O sea Desperté Lo vi Y le dije Y me dijo Va Tiene miedo al éxito Vamos a checar Aquí Ok Mucho hizo Esto si Mucho hizo Oro también Bastante Un millón 750 mil Ok 25 mil De 5 2500 Más de 6 Creo que dieron Un poquito más De esto Le dieron Ok Ok No No me había tocado Ver Que saliera Más que Ahí con Con Pepe Creo Estuvo bien Vamos a ver Otro girado Meta Arma X Donde estás Haz tu Aparición Haz Esa Maravilla Que puedes hacer Tú Que es Salir de 6 estrellas Estuviera muy bien Ok Alfa Grado 2 Y Otros 10 de golpe 2 2 millones 400 mil 5 mil 5 mil De 5 Y Este 12 mil 500 Creo De 6 Muy bien Mira aquí Nada más A ver Que más No sé Por qué Salen Separados Ok Ok Creo que no estuvo Mal Fueron muchos De 6 Yo ya abrí Uno de 6 Me tocó Un cristal De super regalo 10 mil Y no me fue bien Me dieron Una duplica Fea Ok 2 mil 500 de 6 Y es de golpe 3 millones 400 mil Ok Dieron un poquito Más de De 5 Otros 2 mil 500 Creo que De 6 Bueno Nada importante De ahí Están dando Muchos de estos Vamos a ver Me quito Mi alarma Chicos No sé Si alcanzaron A ver Que vibró Es que A esta hora Les digo Me iba a despertar Yo pongo 10 alarmas Pues para Pararme No Porque así soy yo Esto me desperté A la primera Y Mayes Veo el mensaje De cuántos cristales Tenía Y dije Bro Me das chance Y dije Órale Va Y pues Honestamente Se está haciendo Bastante bien Ok Vamos a dar Otro de golpe Veamos 4 millones 50 mil Ok Dieron ahorita Como 30 mil De 5 De 6 Sigue siendo Lo mismo Ok 21 mil De estos 21 mil De estos O sea Te están dando Ahorita Medio Cata Prácticamente Un nexo Uy bro Bro Felicidades Felicidades Honestamente Son de los mejores Premios que hay Y Ojalá Todavía tengamos La posibilidad De arma X De 6 estrellas Que hubiera Genial Y que te salga Mutate la gema Imagínate Le da rango 5 Digo rango 3 Perdón Todavía apenas Están los rangos 4 Y aquí el rango 5 Aunque sea de 5 estrellas Estuviera bien Honestamente Ok Más fragmentillo Por los últimos 10 de golpe 4 millones 750 mil Creo que aquí No nos fue muy bien En oro Dieron más Esquirlas De 5 Ah mira Alpha 3 Ok 1 2 3 4 5 6 A ver Veamos 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 A ver A ver A ver Ok No salió Nada bueno Ahí Se me cortó El video Una disculpa Salieron Gemas De 5 estrellas De 5 estrellas Científicas Llevan Creo que 5 No sé muy bien Cuántos Llevan Ahorita Checamos Pero no fue Gran cosa A ver Vamos a ver Ok 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 50 mil mínimo Y gema de 5 Ok Últimos dos cristales chicos Últimos dos cristales Creo yo que con esa gema De 6 estrellas Se fue coronado Estuvo muy bien esa gema Esperando a ver que le toque algo Algo chido ¿no? Una buena para Para que pueda Subir su prestigio quien sabe Y ya no vi que tocó por Apretarle A ver Vamos a ver si lo alcanzo a ver A distinguir Creo que si dieron fragmentos Si es lo que dio Fragmentillos Vean de estas son las que dieron Último cristal Último cristal Última oportunidad De obtener ese arma X Yo igual abrí unos cristalillos chicos Pero no se compara con Con los 70 que él tiene Honestamente Entonces por eso yo no hice apertura Yo los fui abriendo uno por uno 50 mil de oro Y 2 mil 500 de 6 Ok No estuvo mal Creo yo que Casi 5 millones de oro Tanto hizo 110 mil Es que es las de 5 25 mil de 6 Y todo este Cata Vean nada más 27 mil 21 mil 10 mil 5 mil 500 O sea nada más nos dieron una vez este Místico no dieron Pero dieron Mucho de 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 Cata básico de 5 Dieron este Alfa de 3 Que ya casi se te forma 1 12 Básicos de 4 estrellas 10 Alfa 2 3 este Alfa formados Aquí digo básicos 2 Este Del despertar de 5 10 de estas buenas No importa mucho 8 de estas Un nexo Esta gema Y creo que es lo Importante Así que Bueno Muchas gracias por darme Aquí la oportunidad De abrir tus cristales Y pues un saludote Aquí a toda la alianza Vamos a ver Que tal Que opinan ellos Y ahora si Nos despedimos Adiós Nos vemos Y suerte Con esa gema Y esos cristales Y bueno chicos Estamos aquí De regreso Me dijo que le abriéramos Sus cristales Y pues Claro que lo vamos a hacer Ya saben que a mi me encanta Abrir cristales Entonces Vamos Ay perdón Una disculpa ahí Por esa notificación Se me olvidó bajarle El volumen Y bueno Un nexo de 5 De primeras Así que Está bastante bien Puros de 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 3 Y uno de 4 Eh Bueno El nexo la salva Siendo los cristales Que son Que no puede salir Que no puede salir Más Que uno de 5 Creo que está bien Entonces Vamos a ver Otro de 4 Bien Y es Recién despertado O sea que Creo yo que está Bastante bien Eh A ver De aquí Nos vamos a pasar A esos cristales De la Derecha A ver Vamos a abrir uno Así Y a ver Que hay Se ve Bueno Pero todos sabemos Que estos Generalmente Girados Dan uno de 3 Al menos Que seamos Tan sorprendidos Como en la Partida de Carp Que directamente El primero Nos da Uno de 6 Pero no Uno de 4 Vamos a abrir Los demás De golpe Porque ya saben Que esto es Como que da Más suerte De golpe Vamos a ver Que tal A ver Uno de 6 Aunque sea Uno de 6 Aunque sea Varios de 5 Ahí está Uno de 6 Uno de 6 Súper bien Estuvo Excelente Me parece Muy bueno A ver Aquí Nos faltan Pocas Quedas Para abrir 3 De 6 Estrellas Vamos a abrir Los de 5 Estrellas Ahora si Nos vamos Para acá Por lo que veo Cuantos de 4 No alcanza Al menos Que A ver Vamos a ver Vamos a ver Si sale Algunos Que estén Duplicados Por 99 Y ahí si Nos alcanzaría Que No 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 fue el caso No, no fue el caso Fueron 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 Esquirlas De 5 Entonces No nos Alcanza Vamos a abrir Ahora si Los No No, no, no Destacados No Normales Vamos a abrir Aquí Primero vamos a reclamar 10 Vamos a salir Y vamos a abrir Lo demás A ver Podemos reclamar Todavía Unos cuantos Listo El primero Ya sale Hércules Chicos Y aquí Todo normal Ya hasta que salga Hércules ¿No? A ver Falcon Bien No está mal Daredevil Ahorita que salió Bueno No voy a dar más spoilers No voy a dar más spoilers Que yo creo que ya lo vieron todos En En Facebook ¿No? Ya está el típico meme De Me acabo de ver toda la película Spider-Man en Facebook Gracias a los spoilers Uh Ok Está bien que salgan Duplicados Porque con eso Vamos a Alcanzar Este Los El de 6 Bueno Ya falta poquillo Vamos con el otro Veo Muy buenos personajes Ghost Eh Odin Chaos Ok Kendall Eh Hay muy buenos Hay muy buenos personajes En este En este pool Entonces Hay que Checar Y ver Hay que checar Y ver Que sale Ok También es bueno Y otra duplica Me gustaría que salgan nuevos Eso aumenta Este Pues el poder ¿No? Ahí A ver Ojalá salga Hércules 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 Estaría De lujo Ok Otro duplex Está bien Ok Igual Igual está ahí La La América Chávez El supervisor Ok 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 Recién 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 despertado O sea que Ahora sirve más Ahora sirve Bastante más De hecho con ese Te puedes pasar El abismo Que yo nunca Lo he intentado Claramente Pero Sé que se puede Ok Uno nuevo Esto es mejor Porque aumenta Ahí el poder Dos mil Tres mil Pero Lo aumenta A ver Ahora sigue Un Supervisor Un Hawkeye Oh Date la vuelta Ahí estaba Hércules Ahí estaba Hércules ¿Qué le costaba? Ok Vamos a abrir otro A esos tres Les voy a dar de golpe En esos últimos tres Y nos vamos con los de Nexo La mole ¿Es nuevo? Nuevo Bien Bien Yo creí que Aquí iba a ser duplicado ¿Quién ya no tiene a la mole En estas En este En este tiempo ¿No? A ver aquí A huevo A huevo Ahí tienes a Hércules Bro Espero lo ocupes Y esperemos Que te salga De seis estrellas Y dejes el de cinco Ahí olvidado Claramente Oh Hasta que subas los dos Claramente Hércules Es Siempre Siempre es bueno Siempre es bueno Lo vamos a dejar así Vamos a abrir Estos dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo yo que es más importante La habilidad de Mangok Creo yo que sí Sirve para defensa Aunque No sé si Lo tengas de seis Ya la voy a agarrar Voy a agarrar Vamos a abrir el otro El otro Nos va a dar Vaya Pues creo yo que Terrax con Mientras más singularidad Mejor ¿No? Sí Vamos a agarrar Terrax Bueno Ahora Ahora puede Puedes Subir a ese Y para defensa Vamos con los seis Bien Si lo Terminamos De formar El último Cristal Vamos a Abrirlos Primero Vamos a ver Bien Arcángel Al Oneshot Ahí al Al Batman Ok Lo veo bastante bien A la origen sensual Coloso Nick Y Dragon Man Ya dije A ver ¿Qué nos vas a dar? Kabam Ok Spider Ham Duplicado Dime que es la primera Duplica Bien 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 Ahora sí Va a servir mucho mejor Para defensa No sé en qué rango Lo tengas Pero Excelente Fue un buen Cristal Me encantó Me encantó Me encantó Primer cristal Y vamos muy bien Vamos muy bien Veo muchos personajes Buenos Espero Siga así A ver No Para tu prestigio Ok Fénix Fénix por 40 Ese sí salió feo Ese sí estuvo feo Vamos a ver Último cristal Y nos vamos a ir a abrir La gema De 6 estrellas A ver qué toca Espero salga algo bueno Por favor Nova Duplicado Me lleva Dime que es despertado Y no es por 40 O bien Ok Así Así sí sirve Obviamente Mientras más singular Es mejor Pero Lo que estamos buscando Es O que se despierte Nada más O que salga Uno nuevo Bueno En este caso Pues Spider Hunt Estuvo De Super Perlas Y aquí El Nova Pues mejor aún Estuvo muy bien Y ahora sí Nos vamos a ir A la gema La gema La gemita ¿Dónde está? Yo quiero abrirles Esos pero No Por lo que veo Tiene muchos cristales Digamos Juntados Que hay uno O dos Nada más Y se me hace Que es Como su colección De cristales Entonces Pues no Abro esas cosas ¿No? Vamos a ver aquí Que sale De mucha importancia La gema Así que Vamos a ver Ojalá sea Algo muy bueno Sí Ok Spider Hunt Se acaba de despertar Entonces Spider Hunt Lo descartamos Obviamente De una gema Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tienes Científico De seis estrellas No pues tienes Ya lo bueno Despertado Yo se la daba Antorcha Una Una Nada más así De singularidad Antorcha Y listo Ya lo tienes Pero de Air Force Spider Hunt ¿Está en rango dos O en rango uno? En rango uno Yo le daba El rango dos Y hasta el tres El voy de ¿En qué rango está? Ah sí En tres Este igual en tres Yo le daba La gema también Antorcha Y subía Spider Hunt Honestamente Pero bueno chicos Espero les haya gustado El video Ahora sí Me despido Ahora sí Y nos vemos